El alumbrado LED no es que baja el costo de mantenimiento, casi anula el costo de mantenimiento. Uno lo que hace a través de la reconversión es migrar la afectación de recursos del mantenimiento a la gestión del alumbrado y a la inversión en capital. Así que es realmente muy auspiciosa la política que estamos acompañando. La celebramos porque es una política integral, como vimos, porque afecta a distintos ámbitos de la gestión y distintos ámbitos de la vida de las personas. Es una política sustentable porque el alumbrado, la reconversión LED supone un alumbrado amigable con el ambiente, que otorga seguridad. Es una política sostenible, económicamente sostenible. Y nosotros cuando estuvimos en la gestión, así que festejo que realmente pueda esto suceder. Cuando leo el expediente me entran muchísimas dudas, sobre todo con respecto a que solamente van a comprar luminarias. Y como sabemos, todo el parque lumínico, casi el 80% está encostado en los postes de la red pública de Denor, cosa que ni siquiera es nuestro. Y por eso en su momento en comisión planteé también si junto con esta licitación podía también salir la licitación de la compra de las columnas. Porque los LED solamente y para que realmente tengan realmente este menor costo y este fácil mantenimiento es que sean impostados en columnas. La verdad que es cierto que el abordaje del alumbrado público de LED con posteado es mejor que la utilización del posteado existente. Nadie tiene duda de eso. Pero hay que preguntarle a los vecinos de los barrios si quieren esperar a que el municipio tenga presupuesto suficiente para cambiar todos los postes. o avanzamos con el alumbrado de su cuadra, del frente de su casa, del camino a la escuela, del camino a la plaza. Vamos a generar confusión porque creo que parte de lo que se habló en la comisión de Hacienda, ante las dudas de cómo iban a ser instaladas las luminarias, lo que se planteó fue que necesitar hacer algún tipo de compra de postes se realizará. Pero la realidad es que lo que este expediente plantea es la renovación de más de 46.000 luminarias LED que implica quitar la luminaria vieja, hacer la disposición final de esa luminaria vieja y poner luminaria de tecnología LED. En la gran mayoría de los casos, en los postes que hay. Y eso va a modificar realmente la vida de todos los pilarenses, digamos, la vida del comercio local, la vida de las personas que salen de su casa temprano cuando todavía es de noche para ir a trabajar y van a la parada de colectivo, la vida de las plazas para que sean lugares de encuentro iluminadas y que tampoco haya que irse apenas cae el sol. Y demás, me parece que este proyecto es una de esas cosas que hay que festejar que lleguen a apilar. Me parece que es una obra importantísima para el distrito, que en ese sentido estamos muy, muy retrasados. Entonces hay que colocar 40 y pico de mil, creo que es casi la totalidad, si no la totalidad de las luminarias que existen en el distrito. Me parece una obra importantísima y que creo que en el sentido que vengo hablando en las últimas alocuciones es importante que todos los sectores acompañemos este tipo de iniciativas. Más allá de que puede ser perfectible o no, me parece importante que todos acompañemos porque son cosas que son beneficiosas para todos los vecinos de Pilar. Desde esta banca vamos a acompañar desde ya el proyecto, es un proyecto muy ambicioso y es una necesidad imperante para todo el distrito y fundamentalmente en lo que respecta a la colocación o no de nuevos postes, hay todavía en el distrito extensas zonas y barrios en pleno desarrollo que no tienen siquiera postes en grandes extensiones. Así que eventualmente entiendo que cualquier gobierno y cualquier secretario de obra del servicio público que implemente un nuevo sistema de iluminación probablemente contemple la posibilidad de seguir extendiendo la red de luminaria pública en los lugares donde no se ha llegado. Así que realmente es una tecnología avanzada la que le va a llegar a los vecinos de Pilar. Festejar por eso, festejar porque realmente este tipo de inversión lo que puede llegar a conseguir es mayor seguridad y más tranquilidad para los vecinos y que de alguna manera se entienda de que la oposición también está para acompañar estos buenos proyectos. Obviamente desde ya que vamos a esperar con ansias la distribución de estas luces y que más allá de que como aclaraban entre distintos concejales el tema de los postes que también es importante por seguridad también que no sean de madera o de palo de madera como se es ahora, realmente acompañar este tipo de proyectos nos dan la esperanza para ver que en los vecinos se les está llegando obra. Gracias. 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 Gracias.